Desde el pasado 28 de junio, usted puede visitar en Instagram una exposición de afiches hechos por estudiantes de diferentes carreras en el curso Repertorio Reproducción, Sexualidad y Humanismo. Una muy particular exposición que busca fortalecer los conocimientos biológicos, ético-morales y las conductas involucradas en la reproducción y la sexualidad humanas. Nuestras exhibiciones ya tenemos más de 10 años de estarlas haciendo. Antes se hacían una exhibición por una semana de manera física en la universidad. Ahorita estamos migrando a ambientes virtuales, adoptándonos al contexto actual. Este Repertorio lleva más de 20 años de impartirse en la Escuela de Estudios Generales y gusta muchísimo. Tenemos más bien estudiantes que quedan por fuera de cupo. En este momento tenemos nueve grupos abiertos de 30 estudiantes cada grupo. Entonces tenemos una población de 270 estudiantes. La exposición de estos afiches se enmarca dentro de la misión humanística de la Escuela de Estudios Generales y de la Universidad de Costa Rica, de incentivar el pensamiento crítico y el análisis de los contextos nacionales y mundiales. Profesionalmente algunas carreras lo van a aplicar más que otras, pero en realidad nosotros no es tanto nuestro objetivo que ellos lo apliquen en sus carreras, sino generar o propiciar seres humanos con una conciencia social mayor. Estudiantes de muy diversas carreras de la UCR dejaron plasmado en sus afiches sus inquietudes y propuestas como seres humanos más allá de sus expectativas profesionales. De hecho, para este semestre pues tenemos de todo y otro estudiantes de medicina, de derecho, de psicología, de ciencias de movimiento humano, de las ingenierías, ciencias básicas. Entonces sí, son estudiantes de diferentes carreras y de hecho eso es lo que busca el repertorio, que sea algo diferente a lo que ellos van a recibir en su malla curricular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!